En medio de la crisis migratoria que se registra en la frontera de México con Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió en privado con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien abordó el tema y la situación que se vive en Venezuela. En un comunicado, Peña Nieto indicó que México siempre ha sido promotor de una política migratoria segura, regular y ordenada. Además, manifestó que el gobierno de México continuará definiendo su política migratoria de manera soberana, y con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y del derecho internacional humanitario. En tanto, Mike Pompeo resaltó que fue una muy buena reunión con el mandatario mexicano, y se refirió a que el gobierno está tomando todas las decisiones sobre cómo abordar esto y están plenamente comprometidos. Enviaron a 500 federales a la frontera sur. Quería expresarles mi compasión. Ya han resultado heridos cuatro policías, ya que he informado y entendemos que para ser exactos. No sabemos la gravedad de las lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías, expresó. Además, Pompeo externó que esa es evidencia de lo que realmente es. Este es un gran grupo de personas. Están poniendo a las mujeres y los niños frente a esta caravana para usarlos como escudos a medida que se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar la soberanía de México, y estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que toma México sobre cómo van, para abordar esta cuestión muy grave e importante para su país. El primer mandatario y el secretario Pompeo destacaron la importancia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en áreas como seguridad, migración y libre comercio. Sobre esta última, coincidieron en los beneficios que traerá el nuevo acuerdo comercial para Estados Unidos, Canadá y México. Por último, reconocieron la relevancia de la cooperación coordinada entre ambos países para impulsar el desarrollo económico y sustentable de la región. Sociedad Personal de Migración recibe solicitudes de refugio de migrantes. Sociedad Migrantes Hondureños permanecen ante Cunumán, Guatemala.